Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa hablando de historia. Una hora con la historia, con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, si quiere, antes de meternos en materia, felicidades por el último libro. Ya lo tengo en mis manos, en mi poder de editorial Encuentros. Yo creo que es un libro que promete. Bueno, es un libro, es un enfoque nuevo, un enfoque original realmente de aquella época. Es original para empezar en el sentido de que lo encuadra dentro de una época general histórica del mundo, que es la era europea, que termina con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y, bueno, algunos me han criticado que la foto de la portada, que es del monasterio de la Rábida, pero dicen que podía ser también de un cortijo, ¿no? Pues sí, es posible. Pensaban que era preferible haber puesto una foto del escorial. Pero he eludido el escorial porque es una foto demasiado obvia, en cierto modo, y se refiere solo a la hegemonía española. Pero la Rábida tiene una importancia simbólica mayor, porque es el comienzo de la hegemonía española y de la era europea. Es decir, cuando durante cuatro siglos y medio Europa va a marcar un poco el rumbo de la historia humana, ya digo, hasta la Segunda Guerra Mundial, y que eso empieza precisamente con el cruce del Atlántico por los españoles y luego del Pacífico. Y precisamente todo eso empezó en la Rábida. O sea, de allí salió el descubrimiento de América y del mundo, porque fue continuado por el cruce del Pacífico, como digo. Es decir, allí empezó tanto la gran época de España, aunque esa gran época databa de antes de la reforma de los reyes católicos, pero allí ya se condensó, por así decir. Y empezó también la era europea. La era europea empieza con la hegemonía española. La hegemonía española. Luego va a seguir con la hegemonía francesa y luego con la inglesa. Hasta que en el siglo XX parece que quien estaba llamado a ejercer esa hegemonía en Europa e indirectamente en el mundo sería Alemania, pero fracasó en las dos guerras mundiales. Y es necesario ver este asunto en toda su amplitud histórica, que va más allá del descubrimiento de América y que rara vez se hace. Y he querido exponerlo en el libro, que significó la hegemonía española, no solo en relación con España, con la lucha con los otomanos, con los protestantes, con Inglaterra, con Francia, etc., sino también el descubrimiento del mundo, en definitiva, no solo de América, del mundo. Es cierto que la fotografía podía haber sido mejor, pero me interesa, aparte de que allí empezó el descubrimiento de América, pues es interesante, en contraste con el escorial, ver la relativa modestia del convento de la Rábida. Y ese además tiene una posición, es un paisaje dramático, lo que pasa que ahora, como han repoblado aquello, queda más dulce, más suave, pero un paisaje dramático de dunas y de arbustos, etc., que sobre la cerca de la desembocadura del Quinto Hielo-Diel y delante del Atlántico. Y esta posición fue apreciada desde una antigüedad muy remota, porque allí se erigió, parece ser un templo fenicio, probablemente algún dios protector de la navegación. Se relacionó en la época romana con Saturno y también con Proserpina, hubo un templo a Proserpina, y luego un establecimiento musulmán de monjes guerreros, la Rábida significa eso, viene de Ribat, que era una especie de convento de monjes guerreros, y después otro convento templario y finalmente franciscano. Bueno, todo esto marca una sucesión de cosas que son muy sugestivas. Entonces, le presta una especie de encanto legendario que, bueno, podemos encontrarlo significativo o no, pero en todo caso, pues evoca estas extrañas relaciones que parecen subyacer a las grandes casualidades de la historia, que marcan un antes y un después en la historia. Y hay que decir sobre la Rábida también que es muy importante recordarlo porque desde hace mucho tiempo se ha perdido en gran medida aquí el sentido de la historia, de la propia historia. Y, por ejemplo, aquí en la desamortización de Mendizábal el edificio quedó completamente en la ruina y más tarde, pues unos ministros también con esta alta de sentido de la historia quisieron demoler el edificio y sustituirlo por un monolito. Esto revela perfectamente esa carencia de sentido de la historia en todos los sentidos, ¿no? Como se ve en otros, España gana su hegemonía en gran medida por sus empresas navales. O sea, si usted pregunta a cualquiera aquí y fuera de aquí, fuera de España, sobre qué país sería el más significativo en la historia naval de la humanidad. Serían que Inglaterra. Y no es así. Es España, con gran diferencia. Porque España es la primera en la que cruza el Atlántico, que cruza el Pacífico, que descubre el conjunto del mundo, que da la primera vuelta al mundo. Solo con estas tres o cuatro cosas ya es algo nuevo en la historia humana. Los ingleses aprendieron de lo que los españoles iban haciendo, ¿no? Porque además crearon la Casa de Contratación en Sevilla, que era una institución científica de gran importancia porque, gracias a ella, pues la navegación experimentó un auge en los conocimientos como no había habido nunca antes. Nunca antes, claro. De allí aprendieron, como digo, los ingleses, ¿no? Es decir, que aquí tenemos esa especie de nadería, falta de conciencia histórica, que hace que el país flote de aquí para allá entre vientecillos de retórica o de puras naderías, ¿no? Tonterías, que no significan nada, ¿no? Y ya digo, un aspecto es ese, ¿no? España tiene el historial naval más decisivo de la historia humana porque es el que ha permitido al ser humano conocerse, conocer el conjunto del mundo en que vive. Y hablando de eso, pues, de la Rávida, pues tenemos ahora unas elecciones, las elecciones andaluzas, que tienen un gran interés porque, claro, plantean también el problema este de la historia. En la Rávida cuenta Quirino Duque, que murió hace algún tiempo, era un buen amigo, pues este comenta un incidente que hubo una vez en un congreso internacional, vamos, hispánico, ¿no? Entre países de Hispanoamérica y España, un congreso científico, y allí había, pues, estaban las banderas de los países hispanoamericanos y estaba también la bandera española. Y un día ven que la bandera española ha sido arriada y sustituida por la bandera que llaman Andaluza. Con lo cual hubo una serie de incidentes que terminaron, que se pusieron las tres banderas, la española, la andaluza y la de palos de Moguer o algo por el estilo. Bueno, pues, claro, esto había indignado mucho a Quirino Duque. Y escribió un artículo en que decía, bueno, ya que estamos en estas, pues, y ya que, por ejemplo, los vascos y los catalanes tienen un nombre especial para sus banderas regionales, dice, yo propongo un nombre especial también para esta bandera, un nombre de abolengo árabe y cierto carácter popular, que es la de aljofifa. O sea, que así como nos llaman la señora y tal, pues aquí sería la aljofifa. La aljofifa. Y claro, ¿qué es una aljofifa? Pues una aljofifa es una palabra popular andaluza, pero que ya no se usa tampoco, y que es un paño de pregar el suelo. ¿Por qué? Pues porque, claro, aquí la cuestión es que la bandera que llaman andaluza, no es andaluza, es una bandera islámica. Es una bandera islámica inventada por un locuelo peligroso, igual que la bandera, la icurriña la inventó otro loco peligroso, que era el Sabina Arana. Bueno, pues esta la inventó este blasinfante que pretendía desgregar a España e islamizar a Andalucía. Y aquí, en unos políticos golfos y corruptos, pues lo han declarado padre de la patria andaluza. La patria andaluza es España. Bueno, pues Moreno Bonilla, el del PP, es un gran admirador de blasinfante. Y eso no debe olvidarse, como lo son los otros. La llamada bandera andaluza o aljofifa no es andaluza, es islámica. La inventó, como digo, ese blasinfante admirado por todos los partidos, menos se supone que por Vox. Y es una bandera que el propio blasinfante reconoce que tiene la bandera, es la bandera verde de los omeyas y la bandera blanca del imperio almohade. Ahí se condensa toda la idea y toda la ideología. Bueno, pues este fulano le han hecho padre de la patria andaluza, lo cual es un verdadero insulto a todos los andaluces. Y las majalerías de este blasinfante fueron una de las mechas que prendieron la guerra civil. Cuando llegó la guerra, pues fue fusilado. Los suyos también fusilaron a Mansalva. Y por otra parte, es lo que pasa muchas veces que quien se envah viento recoge tempestades. O sea, el Moreno Bonilla, por ejemplo, ha apelado a la memoria de Blas Infante para superar la crisis del coronavirus. Cosas así, ¿no? Esta es la política de esta gente. Y no debe olvidarse. Yo creo que precisamente lo que se trata es de que estas elecciones en Andalucía se planteen estas cosas con claridad. Que sean las elecciones de la Aljo FIFA. Eso es. Porque como diríamos, la... O sea, no es un asunto menor. No, no. O sea, para la mayor parte de estos políticos lo plantean como, bueno, sea una cosa como retórica y tal. Dice, mire usted, llamar padre de la patria andaluza al proislámico al ente español al plas infante, bueno, es algo intolerable y hay que acabar con ello. Y la cuestión del supuesto padre y de la bandera o aljo FIFA no es mera retórica. Porque define unas políticas antiespañolas que propongan abierta o solapadamente la desgregación de España en pequeños estaditos corruptos y manejables para potencias exteriores. En definitiva, es eso, también lo que ocurre en Cataluña y en otros lugares. Y que es... Eso lo hacen tanto el PSOE como el PP. Y insisto, es un insulto a los andaluces ponerles a este padre de la patria. De la patria andaluza. Un perturbado, enfermo de retórica barata y grandilocuente. Que si la humanidad, que si el progreso, que si no sé qué, toda esta gente siempre dice lo mismo, como si ellos representaran algo de lo que dice. Eso es. Bueno, pues, insisto, es una cuestión muy importante. Y... Este... Conviene recordar las cosas que decía aquel pulano, ¿no? Dice, nuestra bandera de inocentes colores, blanca y verde, inocentísimos, uno de los omeyas y otro de los almohades, que era un imperio marroquí, casualmente, ¿no? Dice, le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas, el tío era muy peligroso, ¿no? Y el rojo como el carmín de nuestros sabres y todavía se inquietan. O sea, este tío era así, era así. Decía cosas como, sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Declarémonos separatistas. Este Ebras Infante era, bueno, quería reconstruir el alfabeto andaluz porque decía que la lengua andaluza es distinta de la española. Tiene una serie de sonidos que no corresponden a los sonidos mesetarios, ¿no? También llamaba mesetarios, ¿no? Y ahora han llamado mesetarios también al Vox. Al Vox, sí, sí. Bueno, pues, él no soportaba el tener que valernos, dice así, valernos de los signos alfabéticos de Castilla. Son los signos latinos, ¿no? como un exato de Europa, ¿no? Bueno, pues el moreno nocilla le ha expresado su admiración como tantos otros, ¿no? Decía, avergonzémonos de haber sufrido a España y condenémosla al desprecio. Vale, la patria andaluza. Sí, Claro, odiaba la reconquista, la reconquista, según él, fue una, en fin, una imposición de pura animalidad sobre los cultos y refinados andalusíes. Era una cosa que él imaginaba, ¿no? Bueno, pues ahora, gracias a la reconquista, Andalucía es parte de España y no parte del Magreb, pero esta gente parece querer llevarnos allí, al Magreb, aunque sea poco a poco, porque, claro, la realidad no es tan fácil de liquidar de un golpe. De un golpe, claro. Bueno, pues esto, insisto, sería muy importante que estas elecciones se plantearan estas cuestiones, porque no son cuestiones menores. ¿Y quién lo va a plantear? Pues debemos plantearlo todos. Es decir, no importa si los partidos quieren sacarlo a primer plano o no, pero cada uno de nosotros, aprovechando las redes sociales, aprovechando todos los medios posibles, yo en el blog voy a insistir en ello, pues pueden sacarlo para obligar a los partidos a replantearse todo esto. Esto no puede ser. No puede ser que una parte de España tenga una bandera islámica que declare padre de la patria a un fulano medio chiflado que, aparte de ser medio chiflado, era muy mal, vamos, muy anti-español, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. Hay un tema también que siempre se relaciona con nosotros y es la guerra de Ucrania. Lo primero que hay que decir es que la guerra de Ucrania no habría estallado si Zelensky hubiera cumplido los acuerdos de Minsk y hubiera aceptado la neutralidad de Ucrania. No habría pasado nada. Es más, para Ucrania le había sido muy bueno, como ha sido durante muchos años para Finlandia o para Austria, pues mantener la neutralidad, porque así pueden negociar y comerciar con unos y con otros y beneficiarse de eso, de la neutralidad. Como España podría beneficiarse mucho de la neutralidad. Y se benefició en otros tiempos. La verdad es que hay un argumento que emplean algunos. Bueno, pero un país soberano como Ucrania puede decidir con quién se alía. Sí, claro, pero otro país soberano como Rusia puede defender su seguridad si la siente amenazada por la entrada de la OTAN en Ucrania. Y lo ha estado advirtiendo durante siete años. y tiene razones para sentirse amenazada porque la OTAN ha protagonizado una serie de acciones que han destruido países enteros como Libia o Siria. Entonces, cuando el derecho de uno choca con el derecho de otro, hay que llegar a un acuerdo porque si no se termina a tortas que es lo que ha terminado pasando. Y luego, claro, Zelensky ha hecho eso porque creía tener detrás a la OTAN que sí la tenía hasta cierto punto, claro. La OTAN ha diseñado una guerra que llaman híbrida, es decir, una guerra solapada, sin agresión directa, pero apoyando todo tipo de acciones y de provocaciones indirectas como la que se realiza utilizando a Zelensky. En cuanto a España, no tiene conflicto ni nada que temer de Rusia excepto si la guerra se extiende, que es lo que pretende Zelensky. Por lo tanto, sí tiene que temer de Zelensky, y nunca debe olvidarse que la OTAN invade nuestro territorio y protege a un tirano aspirante a invadirlo a su vez. Se habla del tirano Putin, bueno, aquí tenemos otro tirano al lado y resulta que eso es amigo y protegido de la OTAN. Bueno, pues, la guerra de Ucrania pone también de relieve la crisis de la democracia con la evolución totalitaria de las potencias LGTBI y de la Unión Europea y cómo utilizan una verdadera propaganda de guerra para crear una rusofobia histérica y el robo sistemático de propiedades rusas con el objetivo de sembrar el hambre en Rusia. España no tiene por qué ser aliada de Rusia ni debe ser aliada de Rusia, pero con respecto a la OTAN debe salir de ella y aplicar una política de neutralidad. Y esto es aquí de todo el mundo nadie parece que tiene en cuenta en este problema los intereses de España. Son todo intereses de otros. España debería tener sus propios intereses. Y esto es muy grave porque tenemos, por ejemplo, el Felipe VI, el rey, pues ha afirmado que la cruel, ilegal y absolutamente injustificable invasión rusa de Ucrania marcará un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro continente. Yo no sé si lo marcará o no, pero esto lo ha dicho en el Real Instituto llamado Elcano y que debería llamarse Francis Drake porque está orientado desde Inglaterra. Y probablemente ha sido el Real Instituto Francis Drake el que ya se lo había explicado a Felipe VI esto lo que tenía que explicar. Porque nos encontramos con que tenemos un monarca muy que da a su heredera una educación inglesa. No española, inglesa. Entonces lo mismo hizo con él su padre, el emérito. Quieren ser internacionales y cosmopolitas, ¿no? Y que España tenga ahí su papel como país lacayo en definitiva, ¿no? Bueno, pues los dos, el emérito y su hijo, pues han querido difuminar su carácter español y sobre todo hacer olvidar su origen franquista. Pero la historia no se deja cambiar tan fácilmente y no debieron olvidar estas experiencias históricas. O sea, realmente, si comparamos la monarquía con los republicanos que tenemos, pues, sí, es preferible la monarquía, pero, claro, la monarquía puede cometer grandes errores y hay una experiencia que puede suicidarse como hizo en el 31. Porque la monarquía cayó por un golpe, por un autogolpe de los monárquicos. Luego tenemos este tipo de cosas que quienes acusan de corrupción al emérito sean los políticos más corruptos que ha tenido España en más de un siglo, pues ya indica dónde hemos llegado. O sea, sospecho que el emérito va a ganar alguna publicidad y es posible que Felipe, siempre tan servicial con el doctor, pues que pierda una poca. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que he estado tratando. También algunas que, en fin, parece que de otro tipo, pero también importantes, lo he mencionado en pequeñas frases en el blog Más España y Más Democracia. Parece que la viruela del mono proviene de una macrociesta internacional de homosexuales. Acompañada de drogas, claro, en Más Palomas. La macrociesta se llamaba Más Palomas Pride, orgullo de Más Palomas. En inglés, claro, como si no. Debe ser el pride del mono, el orgullo del mono. No hay que olvidar que el actual jefe de gobierno español, vamos a llamarle de español, un falso doctor, está relacionado familiarmente con los negocios de la prostitución homosexual, como lo está con otro tipo de negocios, los de los separatistas y proletarras. Claro, ante esto que está pasando, uno piensa, no habrá salido de ahí, de esos negocios, algún sida o alguna viruela en el pasado, posiblemente. también la cuestión del festival de Eurovisión, le llamo Euromicción. Pues Chanel es una mujer modelna, habla spanglish y se besan los labios con otras mujeres, todas casi en pelotas y asegurando además que es lo mejor entre amigas y por lo menos no cogerá la viruela esa del mono, que parece que se coge por otro de otra manera. Bueno, dicen que Chanel defiende a España y que ha hecho historia con un tercer puesto en el festival ese. Es asombroso. Ha hecho defiende a España en spanglish con una canción medio vamos a no sé cómo llamarla, ¿no? Y que ha hecho historia además con un tercer puesto. O sea, el grado de estupidez y de farsa que ha llegado en España a la política es terrorífico, ¿no? Claro, en relación, por ejemplo, también con la guerra de Ucrania me dice un amigo pero si hay que elegir entre Rusia y USA es preferible USA. Le digo, bueno, muy bien, pero lo que debemos entender y defender son los intereses de España y estos empiezan por rechazar esa disyuntiva entre Rusia y USA. Empiezan por no aceptar la satelitación ni a USA ni a Rusia y empiezan por plantearnos la neutralidad y la salida de la OTAN. En fin, con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, que es lo del franquismo, ¿no? Eso es. Estábamos en la transición, habíamos tenido varios episodios y vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con eso. Es preciso señalar, o estamos hablando de que en 1969 se abre el proceso de transición con el nombramiento de Juan Carlos como rey oficialmente. No como rey todavía, pero sí como el que va a ser rey. Entonces, esto significa que, bueno, después de Franco va a venir otra cosa. Esto lo veía todo el mundo, que era así, que otra cosa nadie lo tenía del todo claro. Era... Pero, en cierto modo, no podía ser lo mismo que el franquismo porque en el franquismo la figura de Franco tenía un relieve especial y sobre todo, claro, no surgían los Franco uno tras otro, pero sobre todo porque el propio franquismo estaba en descomposición interna. El franquismo, como decimos, no era un régimen de un solo partido, sino que había cuatro partidos que en aquellos momentos ya se estaban llevando muy mal entre ellos. Cada uno tiraba un poco por su lado y además, dentro de cada uno de ellos se llevaba muy mal a su vez. Había tendencias de lo más contradictorio, ¿no? Dispáis. Los carlistas, por ejemplo, había... Los había trotskistas, prácticamente. Sí, sí. En la iglesia, en el sector, digamos, episcopal, pues, lo mismo. Había parte del clero que apoyaba a los comunistas, a los separatistas, etcétera. En los monárquicos había también un gran descontrol, no se sabía muy bien por dónde tirar y, en fin, pues, la falange pasaba lo mismo. Estaba dividida ya en varias tendencias, ¿no? Por consiguiente, el franquismo, realmente, el problema que se planteaba era el cómo evolucionar sin volver a una guerra civil o a una situación difícil o algo como lo que luego pasó en Portugal, un golpe militar. Entonces, es muy importante entender lo que había sido el franquismo, que tuvo un régimen de un éxito increíble, de mayor éxito en España desde la invasión napoleónica, incluso desde antes. Se le podría caracterizar como una dictadura peculiar, dictadura en el sentido que Franco tenía grandes poderes, ¿no? Aunque limitados, autolimitados y limitados institucionalmente cada vez más, ¿no? Que era de tipo, un régimen de tipo autoritario, evolutivo, porque no era lo mismo en unas épocas que en otras, sino que se iba adaptando a las situaciones, ¿no? Las situaciones que creaba el propio franquismo, sobre todo de mejora en las condiciones de vida de España, ¿no? Era anticomunista, con ausencia, no tenía oposición democrática real, esto es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, no se puede decir que fuera antidemócrata porque no había oposición democrática, ¿no? Era un régimen con rasgos liberales muy curiosos, muy fuertes, como un Estado que era relativamente pequeño y con un fuerte legalismo, y esto es importante porque en el resto de Europa el Estado después de la Segunda Guerra Mundial no cesó de expandirse, hasta ocupar el 50% del PIB en muchos casos, mientras que en España se mantenía pequeño como un Estado y solo eso ya indica que de totalitario no tenía nada. No tenía nada, claro. Era un régimen de libertades restringidas, pero inexistentes y restringidas sobre todo para comunistas y separatistas, pero tampoco de una manera muy intensa, porque de hecho en aquella época el Partido Comunista pues tomaba cierta fuerza, los separatistas empezaban, la ETA también, en fin, no fue ni fascista ni totalitario en el sentido de que suplantase o asfixiase a la sociedad por el Estado. No era nada de eso. Bueno, el término franquismo no tiene mucho contenido ideológico, pero es bastante descriptivo porque pone de relieve la personalidad de Franco que dentro del régimen tuvo una gran importancia. Este se titulaba caudillo, un término político-militar que sugería la conducción del Estado ante una grave crisis, que era un título similar al de Duce, de Mussolini de Hitler, ambos con el sentido de conductor, pero los regímenes, aunque la palabra eran completamente distintos, como a su vez nacían de crisis internas también muy distintas. Franco, siendo joven, hizo una carrera fulgurante en Marruecos donde demostró aptitud organizativa, dotó a la legión de los reglamentos y el espíritu junto con Millán Astray que hicieron de la legión el único cuerpo eficiente de un ejército español muy decaído. Su enemigo Prieto, Indalecio Prieto, pues diría de él, dice que alcanza el grado supremo del valor, es sereno en la lucha. En 1931, Franco aceptó a disgusto, pero con disciplina, el paso de la monarquía a la república. Como él dijo, si el rey aceptaba la república, pues es que le vamos a hacer. Luego tuvo que soportar postergaciones de los poderes de izquierda, pero no se sumó a ninguna sublevación. En 1934 defendió la legalidad de la república frente al asalto de las izquierdas y luego disuadió varias propuestas de golpe militar, propuestas de Gil Robles y otros debidas a la conducta completamente subversiva de la izquierda y los separatistas. Su postura cambió a raíz de las elecciones de febrero de 1936 que fue cuando los mismos que habían asaltado la república en el 34 se alzaron con el triunfo electoral fraudulento. O sea, falsificaron las elecciones. Eso está demostrado. Entonces, Franco pasó a apoyar el plan de golpe militar del general Mola que la idea era imponer un régimen vamos, más que imponer un régimen sanear la república. No sería el objetivo no era crear la monarquía o retornar a la monarquía sino solo asegurar el orden dentro de una república un poco menos demencial que la cabía. Y caótica, claro. Sí, porque el Frente Popular lo que hizo fue inaugurar un periodo de auténtico terror. Franco siempre procuraba prepararse para toda eventualidad. O sea, que podían pasar unas cosas u otras estar preparado para ellas pero actuar solo en caso extremo. Incluso ante el violento deterioro del ambiente público después de las elecciones pues él procuró que fuera el propio gobierno del Frente Popular quien resolviera la situación quien se diera cuenta de que aquello conducía a un caos absoluto y cambiara pero no aquello no había manera ¿no? Y solo acabó de decidirse después del asesinato de Calvo Sotelo. Ahora bien, una vez se decidió lo hizo con cérrea decisión diciendo fe ciega en la victoria. El golpe de Mola estaba pensado para resolver rápidamente la situación pero fracasó en tres jornadas y habría y habría conducido vamos habría terminado en desastre a no ser por la habilidad de Franco para trasladar a la península pequeños grupos del ejército de Marruecos a pesar del bloqueo enemigo que además estos pequeños grupos empezaron a cambiar algo la situación. Y el golpe pues al fracasar reanudó la guerra civil digo que la reanudó porque ya había sido planeada e intentada por el PSOE en 1934 y había vamos había causado solo había durado dos semanas pero había causado 1400 muertos y unas destrucciones tremendas destrucciones de fábricas de casas culturales etcétera bibliotecas entre otras en aquel momento las izquierdas y los separatistas poseían la mayor fuerza armada con gran diferencia poseían las divisas y las reservas financieras poseían las industrias y las comunicaciones la lucha bueno en aquellas circunstancias muy pocos militares o políticos se habrían arriesgado a continuar la lucha más bien se habrían marchado al extranjero rápidamente pero Franco no tiró la toalla y la lucha siguió siendo muy desigual durante un año y cuarto hasta la toma del norte cantábrico por los nacionales porque entonces fue cuando el balance de fuerzas empezó a inclinarse ligeramente a su favor el balance de fuerzas materiales hay una gran controversia sobre las respectivas compras de armas y el aflujo de tropas extranjeras en lo cual bueno los dos bandos compitieron debido a la escasez de industria militar en España que en la zona franquista era casi nula y Franco resolvió mejor el problema lo resolvió con mayor economía y sin hipotecar su independencia o sea el problema de conseguir ayudas extranjeras ayudas comprarlas en realidad porque eran pagadas el frente popular gastó en el exterior una suma como mínimo vez y media superior a la de los nacionales además con abundante corrupción y dependencia política de la unión soviética porque Stalin se hizo prácticamente el amo del frente popular no el amo total porque los comunistas no llegaron a imponerse del todo pero cada vez más bueno después de la guerra se debe a la dirección de Franco pues una reconstrucción notable a pesar de unas dificultades ingentes se debe la abstención a la segunda guerra mundial y se deben los demás éxitos que hemos señalado en otros episodios y lo cual es prueba de una personalidad a la vez firme y flexible o sea superar condiciones tan extremas más las producidas tras la guerra mundial fue sin duda una proeza nada común o sea puede decirse que Franco venció siempre a sus adversarios militares y políticos internos y extranjeros y tanto los los anglosajones como los franceses etcétera que eran eran muy hostiles eran hostiles desde luego también en mayor o menor medida por ejemplo Churchill era menos hostil que que Truman o que Roosevelt pero también lo era y también lo eran los demás y al final tuvieron que tragar con el régimen y aguantarse no pudieron los ingleses querían imponer en España una monarquía tutelada por ellos y así los useños pensaban en una nueva república con los republicanos antiguos y cosas por el estilo que eran disparatadas y afortunadamente no triunfaron bueno pues Franco también hay que entenderlo no fue un teórico o sea él extrajo algunas conclusiones falsas de la república pero con una apreciación de la situación histórica muy aguda y muy clara si antes de la república él había deseado una democracia ordenada porque esto también se olvida mucho cuando su hermano participó en el golpe militar con que querían traer la república al principio los republicanos lo primero que pensaron un golpe militar pues Franco le le escribió que la democracia una democracia ordenada era la mejor solución para España y que ese tipo de golpes y tal lo único que podía traer eran tiranías lo dijo así está en carta una carta escrita por él que por cierto la menciona Preston pero olvidando estas frases que eran cosas insignificantes de si le daba dinero o no le daba dinero a su hermano cosas así pero lo importante era su punto de vista entonces pero claro después de la convulsión republicana pues claro se había persuadido de que una democracia de ese estilo era inviable en España sobre todo Maxime cuando también estaba en crisis en el resto de Europa el franquismo aspiraba a superar tanto el liberalismo como el socialismo y adaptarse a la idiosincrasia y tradición españolas esto era más o menos la la percepción general que tenía Franco Franco también se daba cuenta de que España necesitaba una larga convalecencia después de la prueba de la república y la guerra civil después él pensaba las instituciones garantizarían la continuidad del régimen pero sin un poder personal como el suyo esta era un poco la visión general que evidentemente tenía Franco como sale se demuestra en sus discursos y en sus actos sobre todo bueno pues en 1969 Franco era ya anciano y parece que contrajo el mal de Parkinson que es una lenta enfermedad degenerativa del sistema nervioso pero se conservaba bien mental y físicamente aunque parece que su capacidad para decidir estaba algo mermada él era de familia longeva o sea que podría durar en el poder pues bastantes años más como el como Adenauer en Alemania que estuvo hasta los 87 años pero dentro y fuera de España pues crecía la preocupación por el país porque cuando falleciera que iba a pasar teniendo en cuenta la importancia de su persona él diría pensaba pues serán las instituciones empezando por la monarquía y ya hubo una advertencia de calado por parte del Vaticano el 23 de junio estamos en 69 el papa Pablo VI en una alocución al colegio cardenalicio pues expresó su inquietud por España inquietud en su la palabra que empleó y proponó un ordenado y pacífico progreso en que no falte una inteligente valentía en la promoción de la justicia social claro esto no dejaba de ser un ataque al régimen porque el régimen se jactaba precisamente de su justicia social y de su ordenado y pacífico progreso y se jactaba con razón las palabras del papa claro sentaron muy mal en España el ministro Laureano López Rodó ministro del Opus muy famoso muy monárquico pues le comentó a Franco esto nos hace ver que en los ambientes vaticanos se considera el régimen en sus postrimerías pienso que lo mejor sería designar sucesor al príncipe don Juan Carlos de 31 años que va a garantizar la continuidad va a darnos otros 30 años de paz y que cuenta si es preciso con el respaldo de las fuerzas armadas la designación del sucesor aseguraría una perfecta soldadura del presente con el futuro luego la cosa no salió tan bien pero claro insisto el régimen como tal se estaba descomponiendo y lo que importa también era garantizar la paz y la unidad nacional esta era la idea fundamental de Franco y de todos y de todos los que iniciaron la transición asegurar la paz interna y la unidad nacional desde 1947 pues España había quedado definida como reino pero sin rey mientras viviese el caudillo la sucesión en Juan Carlos debió de resolverla Franco ya en el 48 desde su entrevista con don Juan en la cual se acordó que el infante que entonces tenía 10 años pues se trasladase a España para cursar sus estudios y formación militar esto es importante porque claro Franco tenía gran interés en que el futuro rey se educase en España mientras que actualmente vemos como los reyes se educan en la cultura anglosajona es significativo pero pero claro Franco previendo diversas circunstancias no se decidió al nombramiento oficial como heredero hasta 1969 y el 21 de julio expuso a sus ministros los años pasan voy a cumplir 77 he querido enfrentarme a esta realidad y no debo dejar sin resolver la incógnita del sucesor porque el riesgo es grande de que en la crisis que habría de provocar mi desaparición de la escena pues los grupos y grupitos de intrigantes renacieran y se produjera una situación confusa la persona que voy a proponer es el príncipe don Juan Carlos que es un hombre de magníficas cualidades y pertenece a la familia real bueno tenía sus cualidades por lo menos la educación Franco se preocupa mucho de que tuviera una buena educación lo que pasa es que estas cosas nunca se sabe al final puede salir un socialista que es en gran medida lo que ocurrió bueno la medida debía votarse al día siguiente en las cortes un trámite con ciertas dificultades aunque la autoridad y el prestigio de Franco pues no no permitían esperar sorpresas digo dificultades porque había sectores que no estaban a favor porque aparte de de Juan Carlos pues también creían tener derechos el carlista Carlos Hugo que por entonces les derivaba hacia posturas comunistoides algo en verdad inesperable y había habido especulaciones con Alfonso de Borbón Lampier primo del príncipe pero el mayor escollo provenía de don Juan el hijo de Alfonso XIII y padre Juan Carlos que invocaba su derecho como heredero de la corona y que se veía postergado por su hijo aparte de eso los palangistas en general eran contrarios a la monarquía más a la monarquía borbónica don Juan pues había quedado descartado hacia el final de la segunda guerra mundial cuando él creía que el régimen estaba a punto de caer por la intervención de los aliados y había apoyado las presiones de los aliados que eran verdaderas injerencias en los asuntos españoles chantajes y una cosa tremenda ¿no? y a los ojos de Franco pues esa actitud le había descalificado le había quedado como persona oportunista y de poca interesa y que además no había extraído lecciones de la guerra civil o sea Franco ignoraba algunas cosas porque si se hubiera llegado a conocer todavía le habrían sentado peor ignoraba que don Juan por ejemplo había llegado a rondar la alta traición a España junto con con los servicios secretos de USA y por ahí de ingleses en cambio Juan Carlos que se había educado en la escuela y valores del régimen pues era muy estimado por Franco y al saber la decisión del caudillo pues declaró estoy profundamente emocionado por la gran confianza que ha depositado en mi su excelencia el jefe del estado la sucesión solo sería efectiva la muerte de Franco y el príncipe añadió dice mi aceptación incluye la promesa firme para el día que deseo tarde mucho tiempo en que tenga que desempeñar las altas misiones para las que se me designa de velar porque los principios de nuestro movimiento y leyes fundamentales del reino sean observados para que dentro de esas normas jurídicas los españoles vivan en paz y logren cada día un desarrollo creciente en lo social lo cultural y lo económico todo eso estaba muy bien otra cosa es que fue llegar a ser posible ya hemos visto que había muchos problemas y poco antes Juan Carlos había hablado con su padre y le había dicho ¿qué harás tú? es que hay otra solución posible distinta de la que Franco decida ¿eres capaz tú de traer la monarquía? claro don Juan estaba muy enojado estaba guiado por sus consejeros Areilza Saint Rodríguez y García Trevijano y declaró a la prensa internacional que la decisión de Franco contrariaba la tradición histórica de España y que no se había consultado a él ni la voluntad libremente expresada del pueblo español o sea parece que pretendía un referéndum ¿no? sobre si de monarquía o república que es lo que están diciendo ahora en fin y don Juan reiteraba su deseo de ser rey como poder arbitral por encima y al margen de los grupos dentro de una representación auténtica popular garantía integral de las libertades colectivas individuales en el marco político de Europa Occidental o sea que don Juan estaba apelando a otros países para que presionaran a su favor diciendo que él iba a hacer una cosa parecida a ellos ¿no? Don Juan y sus consejeros sólo habían aceptado la democracia cuando se dibujaba la derrota alemana antes habían precedido lo que llamaba la democracia orgánica y él siempre había especulado con una caída del régimen para ser llamado como única salida y tenía por ilegal la designación de su hijo por cierto don Juan se había educado en Inglaterra es más en la marina inglesa pero Franco no pensaba en Juan Carlos como restaurador de la monarquía borbónica sino en una nueva instauración no llamaba restauración sino reinstauración reinstauración eso es ante la escasez de sus partidarios en España en aquellos momentos había muy pocos monárquicos entre la población y ante la división de los propios monárquicos don Juan pues terminó disolviendo su consejo privado pero sin aceptar explícitamente la sucesión de su hijo y otra oposición a Juan Carlos venía de falangistas como digo partidarios de un regencialismo a cargo de algún militar o político arguyendo que tanto don Juan como su hijo fueran cuales pues en sus declaraciones y juramentos demolerían en el estado del 18 de julio pues sí pero lo estaban demoliendo entre todos ya es la verdad a principios de año varios ministros hicieron declarar un estado de excepción sobre texto de disturbios universitarios en Madrid y Barcelona la medida era muy excesiva para la magnitud del desorden que era pequeño pero sus promotores intentaron prolongarla quizá con la idea de retrasar la decisión sucesoria pero López Rodó consiguió cortarla a los dos meses el estado de excepción los contrarios al príncipe demandaron pero en vano claro la ausencia de Franco en la votación de las cortes para evitar su influjo o sea que la votación que no estuviera Franco para poder ellos tener más los contrarios a vamos los contrarios a Juan Carlos para no tener poder ellos expresarse con más fuerza argullendo que todos sabemos que este paso no garantiza el futuro de la patria otros invocaban la legitimidad democrática para proponer la monarquía juanista frente al inmovilismo y la despolitización de la sociedad España exige saber a quién puede deber los cimientos de su reconciliación o por el contrario conocer quiénes son los responsables de plantear una nueva y grave situación conflictiva lo que había como estamos viendo era lógico una gran inquietud por lo que podría suceder y el día 22 en las cortes 491 procuradores votaron a favor 19 en contra y 9 se abstuvieron Juan Carlos dio un fuerte abrazo a López Rodó que tanto había trabajado a su favor y ha trabajado a él también en Carrero Blanco y le comentó con pena dice cómo la gente suele unirse al carro del vencedor su padre sólo había recibido 50 telegramas y 83 llamadas telefónicas en cambio a él le habían llegado las felicitaciones por millares esto es también muy típico el ser humano es así hay una observación interesante del ex ministro elicino de la fuente que era falangista pero partidario de Juan Carlos dice el pueblo llano no tenía el menor recuerdo de la monarquía ni el menor cervor por restaurarla los militares estaban divididos la falange en su mayoría era contraria los partidos en la oposición o en el exilio veían en la monarquía la puerta para entrar en España y desembarazarse de ella de la monarquía a la primera ocasión esta era la situación que había entre unos y otros no era otra y Fernández de la Mora también explica sin Franco no se puede explicar el establecimiento de una corona en la España del último tercio del siglo XX probablemente la única vez que tan extraordinario suceso se produce en Occidente o sea que una monarquía caída vuelva esto se debe a la voluntad de Franco no a otra cosa recuerdo este Araquistáin ya en la República era socialista muy perracivilista explicaba en la revista useña que en Europa una monarquía que cae ya no vuelve y hasta entonces había sido así la sucesión se apoyaba poco más que en el prestigio de Franco y concluye Fernández de la Mora ningún monarca español había hecho por su heredero lo que Franco por el príncipe porque no se redujo a aplicar el derecho sucesorio tradicional sino que literalmente le hizo rey casi desde la nada con la digo esto porque claro tanto luego Juan Carlos como su hijo han sentido mucho interés en que se olvidara este dato de Franco por otra parte con la incertidumbre de si finalmente Juan Carlos llegaría a ser aceptado por la mayoría de la población y de los grupos políticos y de lo que haría cuando llegase al trono pues el régimen pareció culminar así su trayectoria y asegurar su continuidad con firmeza una continuidad que en fin insisto para Franco y para otros significaba la paz y la unidad nacional ante todo evidentemente sabía que había cambios pero sin afectar al marco de las leyes es la idea todo queda atado y bien atado dijo Franco refiriéndose a la sucesión y en 1969 también se cerró por completo la frontera con Giro Altar lo que causaría serios daños a la economía de la colonia y fuertes costes a Londres esto fue el resultado de una victoria política de gran importancia del franquismo en la ONU contra la pretensión inglesa de declarar colonia a Giro Altar de manera tal que Giro Altar siguiera o sea se descolonizase pero asegurando su sujeción en adelante a Inglaterra esto fue una gran victoria los ingleses por supuesto les dio igual vamos les dio igual la desobedecieron ellos obedecen los acuerdos de la ONU que le convienen y los que no no y el resultado fue que Franco cerró la frontera con Giro Altar don Pío nos quedan unos 3 minutos 3-4 minutos bueno pues vamos a ver un poco la situación general que había en el mundo en aquel momento porque por ejemplo fuera de España USA estaba aumentando su implicación en la guerra de Vietnam y realizando bombardeos secretos sobre Camboya para destruir las rutas del Vietcón y aquella guerra interminable se convertiría en una pesadilla tanto para el gobierno de USA con protestas pacifistas en todo el mundo especialmente la misma USA y sobre todo de estudiantes y jóvenes los pacifistas querían abandonar Vietnam a los comunistas y sus numerosas manifestaciones que a menudo eran violentas han dejado un aroma de buena música una música interesante de aquella época música popular y también droga un ejemplo clásico fue el legendario festival de Woodstock ese mismo año 1969 fue una una orgía generalizada ¿no? sí, sí la guerra de Vietnam pues iba a convertirse en el enfrentamiento más duro y simbólico de la guerra fría entre el sistema occidental y el comunista otro aspecto de la pugna entre el este y el oeste se manifestaba en la carrera especial en la que los soviéticos y los useños pues alternaban sus éxitos hacia Venus y Marte no obstante USA conseguiría un triunfo muy importante al poner por dos veces astronautas militares en la luna y aquel año empezó a funcionar la red ARPANET que fue un embrión de internet y que provenía precisamente de la guerra de Vietnam fue allí donde se cocinó lo que luego sería internet y también se produjeron graves choques fronterizos entre los regímenes comunistas de China y de la Unión Soviética muy significativo y en Europa pues Irlanda del Norte vivía un estado de casi guerra civil con numerosas acciones sangrientas y manifestaciones violentas De Gaulle dimitía de presidente de Francia al perder un referéndum en una especie de resaca de la revolución estudiantil del año anterior del 68 que había tenido un carácter marxista anarquista freudiano y en Alemania subía al poder Willy Brandt partidario de la Ostpolitik es decir del entendimiento con Alemania Oriental y los países comunistas lo cual los fortalecía de algún modo y considerando que esto era un hecho histórico inamovible que iba a permanecer así indefinidamente esto era una convicción que tenía mucha gente por ejemplo aquí en España el historiador Javier Tusell que muy poco antes de la caída del muro de Berlín decía que vamos que aquello iba hay que hacerse a la idea de que eso es inamovible pues este Brandt influiría mucho en la política española porque auspició el resurgimiento del PSOE en los años 70 y en Oriente Próximo otro foco de inquietud mundial pues Golda Meir que era la primera ministra se convirtió entonces en la primera ministra israelí y Yasser Arafat pues alcanzó el poder en la organización para la liberación de Palestina o LP lo que imprimiría pues un activismo mayor y terrorismo y relaciones con otros terrorismos entre ellos el alemán y el español de la ETA es interesante situar lo que ocurría en España con lo que estaba ocurriendo en el entorno y en el mundo pues no sé con esto creo que podemos lo dejamos aquí si le parece don Pío volvemos la próxima semana aquí a Decision Radio a una hora con la historia sí, sí para seguir con estos temas que yo creo que son apasionantes son muy apasionantes muy interesantes recordar qué es lo que pasó un abrazo muy fuerte don Pío un abrazo un abrazo adiós adiós Gracias por ver el video.